Hola amigos como estan? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar a como analizar sus aplicaciones en busca de virus o alguna aplicación que no este bien Entonces vamos a ir primero aquí donde dice ajustes, vamos a ir donde dice seguridad y privacidad aquí, si es que no lo encuentran lo pueden buscar aquí Seguridad y privacidad, vamos a ir ahí Aquí vamos a ir donde esta esto de acá, donde dice aquí Acá te va a redirigir a esto de aquí y le vas a dar en donde dice analizar Y estará analizando todas sus aplicaciones para que vean que son seguras Vamos a esperar aquí un momento a que termines de analizar Ahí está, dice no se encontraron apps de niñas, protegido, muy bien, una vez que terminan de hacer eso ustedes van a ir donde esta aquí Algunos vienen preinstalados, algunos no y van a ir aquí donde esta ajustes Aquí le van a dar donde dice análisis, aquí análisis donde esta esto de acá y le van a dar en así Y listo, estará analizando para que vean hace dos días le he actualizado Y ahora estará, hoy mismo está analizando otra vez, estamos 10 y 13 Vamos a esperar un momento, tiene que verificar bien y completar todo el proceso, ahí está Dice 26 de febrero, análisis completo, nada Una vez que está eso, está perfectamente Y si ustedes también le pueden dar aquí donde dice esto de acá Y listo, y aquí te dice está protegido y listo Y así de fácil podrás saber como proteger tu dispositivo de algunas apps Y si de ustedes salgan unas apps así en daniña va a salir en rojo En donde lo analizan va a salir en rojo y así Te va a indicar en una notificación si está mal o está bien Una aplicación si es daniña para tu teléfono o no Eso sería todo, si tienen alguna duda me lo dejan saber en los comentarios que estaré respondiendo a todos Gracias